¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus. Claro, ya lo leíste en la descripción del video, pero además te voy a explicar las ventajas y desventajas, que últimamente las ventajas han mejorado bastante, además que trae muchas novedades. Así que si te interesa este video, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y algo que te recomiendo es que si entramos a internet vamos a encontrar muchas páginas que nos dicen que tienen la última versión y que de seguro en su momento la tuvieron, pero estas páginas a veces no se actualizan y terminas instalando una versión que no solamente no está actualizada, sino que incluso te puede bloquear tu número telefónico o tu cuenta de WhatsApp. Así que si quieres la última versión de WhatsApp Plus, no olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto de las últimas versiones. Y de paso también me puedes seguir en mis otras redes, como TikTok, Quay e Instagram, donde siempre traigo las últimas novedades de tus redes sociales y también de seguridad informática. Con este WhatsApp podrás mandar mensajes programados, quiere decir que se mandarán el día y la hora que tú quieras, así no tengas el WhatsApp abierto. Vamos a los tres puntitos y luego entramos a programador de mensajes. Aquí vamos a encontrar una pantalla en blanco cuando no hemos puesto mensajes. Si quieres mandar un mensaje programado, vamos a dirigirnos primero a la parte de abajo donde está el símbolo de más. Y luego vas a escoger a qué contacto o qué contactos quieres enviarle este mensaje programado. Una vez que seleccionas, sale el nombre del contacto arriba y ahora vamos a indicar qué hora y qué día quieres que se envíe. Por ejemplo, voy a poner mañana y vamos a poner la hora que tú quieras. Puede ser en cualquier momento, mañana, tarde, madrugada, a la hora que tú quieras que ese mensaje le llegue a tu contacto. Tampoco seas abusivo y mandes mensaje en la madrugada, ¿no? Y una vez que has puesto hora y fecha, también vamos a poner el mensaje que queremos enviarle. Puedes poner el mensaje que tú quieras, tan grande como tú quieras, y además puedes reenviar muchos otros mensajes a diferentes contactos. Una vez que agregues el mensaje programado, te indicará aquí que hay un mensaje programado pendiente y puedes programar muchos otros mensajes más. También podrás ver los mensajes que te eliminaron, porque estará este ícono de anulado al costado, indicándote que ese mensaje fue borrado por el usuario, pero tú lo puedes ver. Podrás ver los estados eliminados y descargarlos, haciendo clic en el botón con la flechita de abajo, y se guardará automáticamente en tu galería. Podrás ver la hora de última conexión de cada uno de tus contactos desde la pantalla principal, sin tener que entrar a ver lo que también te han escrito. Incluso podrás mandar mensajes de voz distorsionado, y obvio que también traigo como siempre temas personalizados. Y si no lo viste a tiempo, no te preocupes, que si me sigues en mi cuenta de Instagram o TikTok, vas a ver siempre cada vez que suba nuevos temas para que los descargues. Y obvio que esos temas lo hago según lo que tú me vas pidiendo en los comentarios. Así que si tienes un tema que te guste o que te emocione, no olvides escribirlo, que lo tomaré en cuenta para hacerlo en un próximo video. Ah, y si quieres saber cómo se descargan, pues fácil, solo tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a entrar al enlace del primer comentario, mi querido rufiancito, donde vamos a encontrar una ayuda textual que es lo mismo que te estoy explicando, pero en la página web. Sin embargo, más abajo vamos a encontrar este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y obviamente más abajo están todos mis temas personalizados ordenados por tipo, ya sean tipos de anime, videojuegos, aesthetic, femenino, y un montón de temas más. Son más de 250 temas. Pero primero vamos a descargar el WhatsApp Plus. Una vez que entramos al enlace, vamos a ver aquí la última versión de los dos principales desarrolladores. Quiere decir de AlexMods y de HeyMods. La que te estoy mostrando primero es la de AlexMods, que está en su versión 16.20, y la que se acaba de actualizar más recientemente es la de HeyMods de 20.50. La versión de AlexMods viene sin publicidad y además puedes personalizar los temas, mientras que HeyMods tiene temas animados, aunque viene con publicidad en los estados. Y una de las cosas que te quiero aclarar es que estas últimas versiones de WhatsApp Plus ya vienen con el cifrado de extremo a extremo, lo cual te garantiza tener mucha privacidad al momento de chatear con cualquiera de tus contactos. Y obviamente me puedes pedir los temas personalizados que quieras. Aunque claro, tengo una lista bien grande de pendientes por hacer y voy haciendo los más solicitados. Así que si tienes un tema en particular, no dudes en pedirlo, pero ya. Una primera desventaja que vamos a ver cuando instales WhatsApp Plus por primera vez es que vamos a tener que desinstalar el WhatsApp normal, pero esto solamente si es la primera vez que lo instalas. Porque cuando ya tienes las versiones anteriores de WhatsApp Plus, solamente actualizas nada más sin borrar nada, sin crear copia, sin hacer ningún tipo de respaldo ni nada. Ejecutas el instalador y ya tienes la última versión de WhatsApp Plus. Pero por si acaso, si vas a actualizar esta versión de WhatsApp Plus, no estaría de más ir a los tres puntitos, luego vamos a las opciones de ajustes y luego en la opción de chat vamos a crear una copia de seguridad. Y eso sería todo. Instala directamente esta nueva versión y listo, ya estará actualizado. Pero si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus, lo que tenemos que hacer es entrar a los tres puntitos de nuestro WhatsApp. Y vamos a la opción de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats y dentro de chats vamos a buscar en la parte de abajo la opción que dice copia de seguridad. Vamos a verificar que donde dice guardar en Google Drive, esté activo solo cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque vamos a crear una copia local y una copia en el Drive como respaldo. Le damos a guardar y se va a crear primero la copia local. Tienes que verificar que apenas la crees, tanto la copia local como la copia del Google Drive, deben tener la hora local. Si ahorita son las 6 y 13 por ejemplo, ambas deben estar con esa hora. Eso te avisará que se ha creado correctamente. Ya que si ves que la copia local o la copia de Google Drive tienen otra fecha o otro horario, entonces aún no se ha creado. Y ahora, no desinstales tu WhatsApp haciendo clic directamente en desinstalar. Ya que si lo haces así, esta desinstalación no va a eliminar algunos archivos temporales. La forma correcta de desinstalarlo es en la Play Store. Vamos a escribir WhatsApp. Y una vez que escojamos WhatsApp, no le vamos a dar a abrir, sino que vamos a entrar a las opciones de WhatsApp. Y aquí vamos a poder ver la opción desinstalar. Le vamos a dar a desinstalar. Y de esta forma tendremos una desinstalación más profunda. Y ahora sí, ya puedes instalar tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Entonces, una vez que entramos al enlace, vamos a bajar, no tanto hasta mis temas, sino un poquito más arriba hasta este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y vamos a ver aquí las últimas versiones de cada uno de los desarrolladores principales de WhatsApp Plus. De AlexMod y también la de HeMods. Pero esta es la que nos interesa. Así que vamos a hacer clic acá. Y ya tenemos la descarga disponible desde Mediafire. Si es la primera vez que vas a descargar una APK, tendrás que darle permiso. En este caso, yo ya lo había descargado. Así que voy a saltarme este paso. Y voy directamente a la instalación. Hago clic en el instalador y me indicará si quiero instalar esta actualización. O en todo caso, esta versión de WhatsApp, si es la primera vez que la vas a instalar. Una vez que lo ejecutas, la instalación es idéntica al WhatsApp normal. Incluso si ves aquí, nos indica que esta aplicación es analizada por el Play Protect. Y de paso nos indica también que es una aplicación segura. Y una vez instalado, vamos a ver las ventajas que tiene respecto a la versión normal. Si vamos a privacidad y seguridad, en las opciones generales vamos a poder ocultar la última vez el visto. Pero no solamente lo va a ocultar, sino que también se va a congelar la hora de tu última conexión. ¡Qué sabrosito! Y ahora también podemos deshabilitar el reenvío de mensajes. Para que cuando reenvíes tus momazos, nadie se dé cuenta que los estás reenviando. Así que lo dejamos activado. Otra opción es indicar quién te puede llamar. Por defecto está todos, pero puedes indicar que te llamen todos, tus contactos o nadie. Me refiero a las llamadas a través del WhatsApp. En status vamos a ver la opción de ocultar la vista de estados. Para que revises los estados de tu crush y que no se dé cuenta que la estás stalkeando. También podemos activar la opción de anti-eliminar estado. Para que puedas ver los estados o historias de todos sus contactos. Así hayan eliminado la historia para todos o la hayan ocultado para ti. Y otra característica es activar la opción anti-vista una vez. Para que abras los archivos multimedia de una sola vez y podrás verlos ilimitadamente. También podrás activar los clics azules después de responder. Quiere decir que podrás leer los mensajes y no se marcará como que lo viste. Sino hasta después de que respondas ese mensaje. Y en la descripción te voy a dejar un video para que veas cómo instalar todos los temas personalizados que quieras. Explicado al detalle. Y obviamente si quieres tener la última versión antes que todos. No olvides suscribirte al canal y dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas.